Según Héctor Dioniso Martínez Malaver, coordinador de la Doviduría en Salud en la Región, este esquema puede resultar un nuevo saludo a la bandera, pues pese a estar estipulado en una sentencia de la Corte Constitucional como un derecho, no ha habido avances significativos en su aplicación en la práctica. Esta sentencia le ordena la Corte al Gobierno que debe prestar sus servicios en forma directa con su servicio nacional hospitalario y su servicio nacional de empleo. Ya ahora sí va a ser el médico familiar, va a ser el médico, vamos a retomar nuevamente su autonomía, porque es que el médico ha perdido su autonomía ante este negocio que, como lo hemos tenido nosotros de Valor Civil, denunciarlo a todos los cuatro vientos, en Colombia los servicios de salud se convirtieron en un vulgar negocio y eso es lo que nosotros no podemos permitir, porque es que ahora a raíz también de la ley estatutaria, los servicios de salud ahora no son un servicio social como era antes de la ley estatutaria, ahora los servicios de salud son un derecho humano fundamental de primera generación. El modelo de integralidad en el sistema y la promoción y prevención son vitales para erradicar el llamado paseo de la muerte entre las EPS y las IPS.